Licitamos líneas rurales para Ramallón y San Bernardo, que es una troncal que va a la vera de la Ruta 11, más tres salidas que transformamos en trifásica para toda la zona rural. Y también en Videla, una obra importante para toda la parte sur del pueblo, para completar el preensamblado y líneas de embaja, dejando todo nuevo en la localidad de Videla. Así que un poquito más de 40 millones vamos a ver los sobres hoy, cómo están las ofertas, porque evidentemente el proceso inflacionario a nosotros nos pega de lleno y lógicamente en los momentos que se preparan y se arman los presupuestos, cuando se abren los sobres, siempre tenemos cambios. Hay que decir que a lo largo de este año nos encontramos en varios lugares de este departamento, con toda la inversión que se ha hecho precisamente para... Nosotros hablamos del departamento de San Justo. Acá en el departamento, las de hoy van a ser la séptima y octava licitación para obras eléctricas. Hemos barrido de norte a sur todo el departamento con obras, muchas en esta zona, en el de San Justo y en el sur, y también en el centro, zona de Escalada, y en la parte norte, La Penca, Colonia Dolores, La Criolla. Creo que no hemos dejado localidad sin hacer inversiones, pero a eso hay que sumarle todas las inversiones que hemos hecho por obra, por administración, y desde la gerencia de explotación de la empresa provincial de la energía, que son obras no licitadas, pero que también son millonarias, y que todas tienden a la mejora de la calidad del servicio.